Hola gente, espero que estén muy bien. Con este vídeo continuamos con las guías de Assassin's Creed Valhalla, y tal vez sea el último vídeo con temas iniciales del juego, para a partir del próximo pasar ya a guías más avanzadas. Después de unas 4 o 5 horas de juego llegaremos a Inglaterra, donde tendremos que ir investigando regiones y cumpliendo ciertas misiones y saqueos para ir armando nuestro asentamiento. Y quiero con este vídeo mostrarles las mejores armas que he encontrado en las regiones a las que podemos acceder ni bien lleguemos a este país. Algunas de estas armas no son difíciles de acceder después de matar a algunos enemigos. Sin embargo, una o dos de estas, particularmente la lanza de Fjord, es bastante complicada de encontrar si es que no sabemos dónde buscar. Además, quédense hasta el final del vídeo, ya que les mostraré dónde conseguir una destreza buenísima, la concentración de normas. Así la tienen equipada desde un inicio también. Dicho esto, quiero aclarar que este vídeo está hecho para servir como guía, y el tema de ser las mejores armas es algo muy subjetivo, pero definitivamente tiene su razón de ser, ya que me parece podríamos armar un set muy completo y poderoso si es que las encontramos y usamos juntas. Y acá les mostraré cómo encontrar el escudo de lágrima, la espada larga carolingia, el arco ira de Skadi y la lanza de Fjord. Como ven, pueden usar el arco, el escudo y la espada juntos, pero si se inclinan por la lanza de Fjord, no podrán equipar escudo ya que este es un arma a dos manos. Pero muy poderosa, sobre todo si la hemos mejorado. Acá les muestro los stats de la lanza algo mejorados, y conforme vayamos encontrando las armas, les mostraré los stats de las mismas exactamente como las recibimos cuando recién las encontramos. Así que como tanto la armadura del cazador que les mostré cómo encontrarla en el vídeo anterior, y si no lo vieron aún, se los dejo arriba para que sepan cómo encontrarla, como esas armas son las que les recomiendo ir a buscar antes de emprender las misiones más complicadas en Inglaterra. Vuelvo a repetir que todas las encontraremos ni bien llegamos. No habrá que realizar prácticamente ninguna misión antes. Empecemos entonces por el escudo de lágrima. Este estará en la localidad de Wandery. Habrá que enfrentarnos a algunos enemigos antes, o en todo caso tratar de pasar desapercibidos. El escudo estará en un cofre al centro de esta casa que se encuentra entre estos dos estandartes, un escudo realmente muy resistente, algo pesado, pero que nos protegerá muy bien contra ataques enemigos, y ni qué decir si lo mejoramos. La espada carolingia, una espada larga muy potente, estará en el escondite del bosque. Es un conjunto de islas pequeñas al sur de nuestra base, ya casi entrando a Anglia Oriental. El cofre estará resguardado por un guardia bastante poderoso, sobre todo si vamos temprano en el juego como pretendemos. Así que si vamos despacio, no se debería percatar de nosotros. Antes de repente tendremos que eliminar a algunos guardias, pero tratemos de hacerlo lo más silenciosamente posible. Subimos a esta como especie de tienda, y arriba estará el cofre. Para encontrar el arco Ira de Scadi, habrá que buscar un poquito más, ya que las escaleras que nos llevarán a él están algo escondidas. Para esto venimos acá, y en este asentamiento habrá una construcción que asemeja a una iglesia abandonada. Entremos en ella, matamos a los guardias que la custodian para estar tranquilos, y poder subir por acá. Caminamos por estas cuerdas hasta llegar al otro lado del salón, y acá habrá una pared de madera que tendremos que destruir, y saltando por ahí estará la escalera que nos va a conducir al cofre, con el arco del aire de Scadi. Un arco muy pero muy bueno, sobre todo en la velocidad. Dispara flechas rapidísimo. Yo en lo particular sigo utilizando el arco recurvo que conseguí en Noruega, ya que me parece muy bueno el zoom que nos da para esos disparos a la cabeza. Pero si no tuviera ya el recurvo bastante mejorado, creo que utilizaría este. Ahora vamos a ver cómo conseguir la lanza de Fjord. Una muy buena lanza que como dije es un arma que se utiliza a dos manos, por lo que la contraparte sería que no nos podemos equipar con un escudo o con una segunda arma. Para encontrarla acá sí tendremos que buscar bastante. Sin embargo, si estás utilizando esta guía, la conseguirás en 5 segundos. Para esto nos dirigimos acá a Offchurch. Este es un pueblo donde habrá una iglesia con una especie de sótano con pasadizos secretos. Pero para encontrar la lanza tendremos que buscar esta pared con rocas superpuestas. La derribamos con un golpe fuerte, lo que nos llevará bajando por unas escaleras a una como laguna subterránea. Acá va a estar realmente oscuro, por lo que estamos en el agua y no vamos a ni siquiera poder prender la antorcha. Vamos a encontrar algunos cofres para saquear en la superficie, lo que podría hacernos creer que es lo único que hay acá. Pero lo que tenemos que hacer es sumergirnos y nadar hasta una abertura en la parte inferior que nos conducirá al cofre con la lanza. Ahora, por último, como les prometí, la destreza. Este estará también en este sótano con pasadizos secretos. Vamos a tener que buscar una abertura en la pared en el salón principal de este sótano cubierta por telarañas. Entramos por ahí y estará la destreza concentración de normas, que nos permitirá disparar flechas con tal velocidad que será imposible que los enemigos las eludan. Así podremos ejecutar más disparos en un tiempo cortísimo uno detrás de otro. Bueno gente, espero que el video les haya gustado. Si fue así, por favor denle al pulgar arriba y compartan el video con amigos o con alguien que ustedes crean el video le puede interesar. Así ayudarán muchísimo al canal. Además también suscríbanse y toquen la campanita para que no se pierdan ninguna novedad de Assassin's Creed Valhalla y muchas otras que tendremos por acá en Loot Gaming. También no se olviden de darle click al enlace del Discord que está en la descripción abajo. Así conversamos sobre este juego y muchas sorpresas que tendremos en el canal. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.